Tu futuro comienza acá. En Ingeniería en Telecomunicaciones te enseñaremos a analizar e identificar problemas en el área de las telecomunicaciones. Contamos con los mejores laboratorios implementados con tecnologías de punto que te ayudarán a desarrollar todos tus proyectos. Nuestro cuerpo docente cuenta con estudios de Ingeniería, Magister y Doctorado. Al egresar podrás incorporarte en empresas privadas o de gobierno en el sector de las telecomunicaciones. En la carrera desarrollarás habilidades imprescindibles para la empresa como lo es el idioma inglés y las habilidades blandas como la comunicación efectiva y ética. Te invito a ser parte de la carrera. Sé parte de la tecnología. Sé parte del futuro.